Ufff, estos días he estado como la misma mierda, no tengo ganas de nada, lo único que hago es estar acostado y cansado. Pero avanzaré estos vídeos poco a poco, porque a diferencia de otros, yo nunca los abandonaré. Nunca. ¿Qué es la película? No hay demasiado trasfondo sobre este personaje en otros medios, los pocos que encontré fueron en la serie de Darla, y en algunos cómics no canónicos. ¿Qué es la película? ¿Qué es la película? Sí, bueno, bastante escueta la información de la película XD. Aquí sí que no hay nada de nada XD, por lo que pondré este platanito por 10 segundos. Qué buen rellenudo XD, ahora la batalla bastante volada como siempre. Todo comienza en una estación de gasolina a las 4 de la madrugada. Evidentemente a esas horas todo estaba cerrado, y un sujeto enmascarado rondaba por el lugar. Pero la verdadera intención de este tipo, el cual como apodo se denominaba el conductor, era saquear el sitio. En mitad de la noche, era bastante improbable que lo descubriesen, por lo que no le costó hacerse con el kit de armas que estaba buscando, para en una semana llevar a cabo su plan, o requestar un atentado al banco local. Cuando estaba a punto de salirse con la suya, un resplandor destellante atravesó la ventana, iluminando toda la tienda y dejando el cual descubierto. Él se esconde detrás de una estantería, mientras observaba a un aparente tipo con un horrible traje de conejo negro, quien estaba de paso. Parecía que los ojos le brillaban, y que haría algo inesperado en cualquier momento, porque lo que menos inspiraba a ese sujeto, era confianza. Después de aburrirse esperando a que se largara, tomó una escopeta y disparó contra el conejo. Pero, este lo esquivó de milagro, y comenzó la pelea. O tal vez no. En realidad no, porque el cobarde de Frank se teletransportó a otra dimensión, para no volver a tener problemas en esta realidad alterna. Por lo que básicamente el asesino serial del conductor. Terminó pasándose por los huevos a Frank, un sujeto disfrazado de conejo capaz de viajar en dimensiones paralelas, lo que tomó a su favor para pirarse del sitio. El conductor logró llevar a cabo su misión de atracar el banco, volviéndose rico y millonario. Fin XD Ganador, el conductor. Ganador, 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 ganador. ¡Gracias!